El día de hoy, en el plan metodológico, nos tocaba ahora, como inicio, hacer un análisis de la parte del balonceto. Entonces, ocupamos como base material videos, fotografías que hemos tenido, que nos han facilitado Toña Rosa, para tener una visión completa de los errores dentro de la cancha, o sea, en el desempeño de cada jugador. Valorar si están cumpliendo sus funciones, si están cumpliendo a capacidad las direcciones técnicas, y eso nos sirvió como elemento para diagnosticar que en la parte técnica, si bien habíamos avanzado en otro tiempo, ahorita estamos de 10, estamos como en 3. Habría que recapicular de vuelta, volver a definir funciones, y volver a tomarlo como inicio en las primeras prácticas. Como les decía yo a ustedes, aquí tenemos que hacer un autoanálisis personal, individual, de cada jugador, y después hacerlo como grupo. Y ahora, y ahora estamos en esta parte ya del día, estamos en la parte del mantenimiento de silla de ruedas. Como les decía Carlos López, todo el mundo anda en silla de ruedas, a todo el mundo se le ha prohibido una silla de ruedas de uso diario, pero no todo el mundo tiene la capacidad de dilucidar los problemas técnicos que le dan a silla. Como es decir, hay sillas, como las que estamos viendo ahorita, que el óxido ha atrofiado, ha fregado, por decir en el vocabulario, ha fregado la balinera. Ya, porque por la falta de los oportunos mantenimientos del aceitado de la balinera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto le perjudica a ella en su cotidiano andar con la silla, porque se le vuelve más pesada, no la puede zafar la rueda a la hora de montarse un carro. Y eso dificulta un poco y marca la indisponibilidad de los tacheros, porque tienen que ir con el baliguero abierto. Entonces, nosotros queremos que todos los atletas, como decía Carlos, darle una atención integral. No solamente que sean jugadores y que tengan función, sino que también sepan cómo cuidar su silla de ruedas, porque la silla de ruedas para nosotros es parte de nuestra vida. Y nuestra compañera fiel, ahí está en la cama, el servicio higiénico, en el baño, no la podemos descuidar. Entonces, tenemos que prestarle atención y prestarle una atención muy especial, porque son nuestros pies. Entonces, también queremos...